Una nota con respecto a ello, salvo una, de estas tres selecciones hemos jugado ya con dos, salvo una. A continuación vamos a ver de quién se trata. Conocidos los rivales de nuestra selección peruana en el Mundial de Rusia 2018, el equipo bicolor retornó a una Copa del Mundo luego de 36 años. Esta vez tocará debutar ante Dinamarca el sábado 16 de junio a las 11 de la mañana en la ciudad de Sarans, a una hora en avión desde Moscú. El equipo danés tiene entre sus filas a Eriksen, un delantero letal de 25 años y que gracias a su hat-trick pudo doblegar a Irlanda en el repechaje por 5-1. Este volante milita en el Tottenham de Inglaterra. Ambas selecciones se volverán a enfrentar luego de 20 años cuando jugaron la Copa Pasadena en Estados Unidos. En aquella oportunidad los nuestros cayeron por 2-1 con gol anotado por Norberto Solano. Luego no existe registro entre ambas selecciones. Ante Francia, nuestro seleccionado solo jugó un partido. Sucedió en 1982 gracias a una gira preparatoria al Mundial de España y donde nuestra bicolor jugó en el Parque de los Príncipes y Perú ofreció un recital ganándole en el mismísimo París al equipo de Platini con gol de Juan Carlos Oblitas. Tras ese partido no volvimos a vernos las caras. Actualmente los Blues cuentan con una constelación de estrellas como Pogba, Mbappé, Griezmann, Giroud y más. La selección australiana será con la cual debutaremos pues no existe partido alguno ante los canguros. A lo largo de nuestra historia nunca chocamos con el equipo de Oceanía que actualmente juega en la Confederación Asiática. Sin embargo, Tim Cahill jugará un Mundial especial pues de hacer un gol en Rusia será el cuarto futbolista en anotar en cuatro Mundiales distintos. Bueno, estamos atentos. Resulta que Eñol Solano estuvo en la transmisión de Latina, es parte del equipo técnico y me contabas que metió un gol a Dinamarca. Exacto, un amistoso en el 1997 jugó Perú ante Dinamarca en pleno proceso eliminatorio del 97. Fíjese que nos quedamos cerquitos. A veces llegar a Francia en el 98. Y se jugó un amistoso en Estados Unidos, chocamos ante Dinamarca, perdimos ese partido y el gol del descuento lo hace Norberto Solano. Bueno, será por eso quizá que él ve con optimismo el grupo que le ha tocado al Perú y lo que vamos a contarles es más o menos cómo va a ser la estrategia que va a plantear la bicolor de cara ya al Mundial. Vamos Perú. Ahí está Perú contra Francia. Francia, nuestro primer cabeza de serie. Ahora que sabemos que el esperado sorteo del Mundial de Rusia 2018 nos ubicó en el grupo C donde tendremos como rivales a Francia, Australia y Dinamarca. La pregunta es, ¿cómo juegan esos equipos? La mano derecha del director técnico Ricardo Gareca, Dolberto Solano, hace un rápido análisis. Va a ser una serie muy dura, difícil. Desde el lado, es un equipo de un biotipo. Las tres selecciones, la francesa, la Dinamarca y la australiana, son muy parecidas. Es un equipo que hay que estar preparado físicamente bien, hay que estar a la altura porque son equipos que juegan 90 minutos a un ritmo muy intenso. Si en Perú tenemos a nuestro Jefferson Farfán, Cristian Cueva y Raúl Ruiz Díaz, ¿cuáles son las figuras de nuestros rivales que deberían preocuparnos? En Francia tienes ahí a Loris, el arquero del Tottenham. Tienes a Manpé, que es el jugador del Paris Saint-Germain. Tienes a Griezmann, que es el jugador del Atlético Madrid. Tienes a Kanté, que es otro jugador del Chelsea. Para enfrentarlos, Solano considera que la estrategia será mejorar nuestra velocidad y seguir trabajando colectivamente. Pero lo bueno que Perú tenemos, hemos hecho esta selección que sea un equipo. Y un equipo cuando está bien compacto, un equipo cuando está bien fuerte, es difícil de penetrar y es difícil de ganarle. C3, Perú. Perú jugará en Saransk, una ciudad cercana a Rusia. Dinamarca, oh. Nos mediremos primero contra Dinamarca el sábado 16 de junio a las 11 de la mañana, hora peruana. Es un equipo que maneja bien la pelota, con un par de jugadores que marcan algunas diferencias, pero el resto es muy europeo, muy vertical. Pero como dice el mismo Don Alberto Solano, a ningún equipo hay que tenerle miedo, solo respeto. Los resultados se ven en la cancha. Bueno, queremos invitarlos a lo que va a ser nuestra noticia polémica, naturalmente tiene que ver con los rivales de Perú en esta fase de grupos. ¿Qué es lo que queremos que comparta la gente con nosotros, Gerson? A ver, ¿cree que la Blanquirroja tiene posibilidades de pasar a octavos de final? ¿Qué le parece el grupo de Perú con Francia, Dinamarca y Australia? Y escríbanos, por favor, sus comentarios, sus respuestas, utilizando las redes sociales y además el hashtag 90Central. Tiene que acordarse que estamos en vivo. A través del Facebook Live de Latina miramos a la cámara para que nos salude a toda la gente que vamos a participar. Ahí estamos, en los cortes comerciales. Por supuesto, ya saben, ¿ah? ¿Te quedas, ah? Que no diga, creo, me quedo, no hay problema. Gracias. Claro, de hecho que sí. Ya. Pero bueno, a ver, además no hay que saber cómo quedaron los otros países en el sorteo. México entró en el grupo de la muerte con Alemania y Suecia. España esperará enfrentar a la selección de Portugal, nada menos de Cristiano Ronaldo. Veamos la siguiente. Argentina, Alemania en el grupo F. La Copa del Mundo la podrás disfrutar a través de las pantallas de Latina, único canal oficial en el Perú del Mundial de Rusia 2018. La expectativa también acompaña a diversas selecciones que están clasificadas al certamen. Por eso, repasaremos brevemente los días y horas que conciernen a los distintos grupos. El partido inaugural se llevará a cabo el jueves 14 de junio con el encuentro entre Rusia y Arabia Saudí a las 10 de la mañana en Moscú. Será el único partido del día. El viernes 15, Marruecos e Irán abrirán fuegos en el grupo B a las 10 de la mañana. Y a la 1 de la tarde, un partidazo. España chocará ante Portugal de Cristiano Ronaldo. El sábado 16, habrá actividad en el grupo C, el cual integra a la bicolor. Pero en esta oportunidad, Francia jugará ante Australia en el Kazán Arena a las 5 de la mañana. Ese mismo día, se moverá el grupo D con el debut de Messi y compañía. Argentina rivalizará ante Islandia a las 8 de la mañana. El domingo 17 de junio, Costa Rica jugará ante Serbia por el grupo E desde las 7 de la mañana. Ese mismo fin de semana, la actual campeona del mundo, Alemania, debutará ante los mexicanos. Mientras que por la tarde, Brasil hará lo propio con Suiza. El lunes 18, Bélgica moverá el grupo G, recibiendo a Panamá en su debut mundialista. Lo propio para la selección de Inglaterra ante Túnez. Y para cerrar con el grupo H, Colombia jugará ante Japón el martes 19. Todo esto, usted lo podrá disfrutar por la señal de Latina, único canal oficial del mundial. Y bueno, a continuación van a ver ustedes los grupos que se han conformado en este sorteo, el mundial de Rusia 2018. Arrancamos con el grupo A, el grupo local, Rusia, Arabia Saudí, Egipto, Uruguay. ¿Quiénes tienen posibilidades? El equipo, por supuesto, local, por eso tiene este grupo. ¿No? Que debería no tener problemas ante Arabia Saudí, Egipto y Uruguay. Serían, junto con el local, los equipos que clasificarían a los octavos de final. Hay que decir, tener en cuenta que Arabia Saudí va a ser la primera selección en debutar, en todo caso, en un partido inaugural. Primer equipo asiático en debutar en un campeonato del mundo en el partido inaugural. Pasamos al siguiente grupo. ¿Qué le parece? Grupo B, Portugal, España, Marruecos e Irán. Portugal y España han sido los ganadores de las últimas 13 Eurocopas, así que tienen todas las chances y son favoritos, además, de pasar en este grupo. Además, el técnico de Irán es Carlos Queiroz, un entrenador que ha tenido ya a Cristiano Ronaldo. Y vamos a ver qué es lo que puede descifrar en la selección portuguesa, porque sabe, por supuesto, los secretos de Cristiano Ronaldo y compañía. Grupo C, Francia, Australia, Perú y Dinamarca. Acá la cosa está bastante marcada para la selección francesa, tiene una constelación de estrellas, pero luego entre Australia, Perú y Dinamarca, creo yo que no hay mucha diferencia. La diferencia que la gente cree, ahí está la atención centrada en lo que va a ser Perú, sinceramente. Lo que haga Australia y Dinamarca...